Hola amigos y amigas, ¿qué tal cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera entrega de la temporada 2021 de la Orquesta de Cámara Ciudadana de Concepción. Soy Leandro Boto Schumacher, el director titular de esta orquesta, y tengo el agrado de presentar, como les decía, nuestra tercera entrega de la temporada 2021 con música de Beethoven. Sí, Ludwig van Beethoven, compuso siete oberturas en toda su historia compositiva o musical. Una sola ópera pero siete oberturas. Nosotros interpretaremos a continuación una de ellas, una de las más famosas, la Obertura Coriolano. Lo hacemos con el motivo de conmemorar y festejar los 250 años del nacimiento de tremendo genio de la historia musical. Fue en el 2020 que comenzó este año, pero como la humanidad fue muy azotada por la pandemia del coronavirus, ya se ha decidido en varias partes del mundo alargar esos festejos, ya que Beethoven cumple años en diciembre. Los cumplió 250 en diciembre del 2020 y estiraremos los festejos hasta diciembre del 2021, cuando cumpla 251. Nosotros nos hemos adherido a esa postura y queremos entregarle a continuación la Obertura Opus 62 Coriolano de Ludwig van Beethoven. Los intérpretes, siempre una vez más, la Orquesta de Cámara Ciudadana de Concepción. Tu orquesta. La 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 Orquesta. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! tanto como nosotros grabándolo, es una versión de cuerdas que me tomé la libertad de hacer, el original es para la arquitecta completa, nosotros somos una arquitecta de cámara, lo hemos hecho en esta modalidad, espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos en la próxima y cuarta entrega. Gracias por ver el video.